No deje de tratarme de tú. ¿Usted? Llegó en el momento preciso para demostrarle a mi ex marido que no puede controlar mi vida. Y eso lo sabía muy bien. Este juego ha ido demasiado lejos. Hay que cortarlo antes de que se haga demasiadas ilusiones conmigo. Usted me está pidiendo más de lo que yo puedo darle, Alejandro. Y... Creo que este... Cortejo romántico... Tiene que terminar aquí y ahora. ¿Eso lo dices? Porque no has probado mis besos. No, eso lo digo porque... ¿Y? ¿Qué tal? Otra cosa, ¿no? ¿Qué te has creído, hombrecito vulgar y confianzudo? Vulgar y confianzudo, pero te mueres porque... Fuera de mi casa. Pero... ¡Fuera de mi casa! Pero, Francesquita... ¡No me lleves así nunca más largo! ¡Fuera! Pero tú sabes que lo chúcaro que hay en mí te vuelvo loca. Largo de acá. Badulaque. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Aprovechador. ¡No, Francesquita! ¡Ordinario! Está bien, ya inicio la retirada, sí. Pero esta manifestación de violencia prueba que te he movido el piso. ¡Fuera! Ya, basta de agresiones. Está bien, ya encontraremos otro momento para conversar. Pero... Hay un detalle que quiero aclarar aquí. Hace un rato le di a tu exesposo un dinero para que nos deje a solas. ¡Oh! Ajá. ¿Cuánto le dio? Eh... Trescientos soles. Le desembolsaré ese dinero a la brevedad posible. ¡Ahora váyase! Ya, está bien, está bien, está bien. Inicio la retirada y... Quiero que escuches a tu corazón. Y cuando lo sepas, sabrás dónde encontrarme, Francesquita. ¡Lago! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo dejaste ir? ¿Qué es lo que te pasó? Yo te he estado necesitando hace rato. Para que pongas en su lugar ese individuo. Y tú nada. Te pongo para que me cuides, para que me protejas y lo dejas salir. ¿Qué? ¿Tienes dedos de mantequilla, acaso? ¡Girono, mantequilla! ¡Girono, mantequilla! ¡Ay, Dios! Yo que pensaba pasar un momento tranquila. ¡Monserrat! ¡Dígame, señora Francesca! ¿Le sirve su coñac? ¡No, no, no! Dame algo para hacer gárgaras. ¡Quiero quitarme ese mal sabor de la boca!